Aquí estamos, estoy comentando, estoy comentando con El Cachorro. Le preguntaba yo cuánto duró ese recuento que acabamos de presentar del debate. Me decía, ¿cuánto? 10 minutos, ¿no? Más o menos la nota. El reportaje que presentó ahorita El Cachorro, que fue producido por nuestros compañeros de noticias del canal, está, yo lo escuché completito, está exacto, está en tono, está en ritmo. Y fíjense cómo algo que duró casi tres horas, casi tres horas, pudo ser condensado, resumido, en 10 minutos de donde está la esencia de lo que realmente ahí pasó. Del berrinche inicial y del pataleo de la señora, que luego continuó en su talacha de fin de semana, cuando le pegan los micrófonos y todo, y sin presentar en una barandilla del Ministerio Público las cosas de las que ella pueda sentirse afectada, pues fuera de ahí de cómo se fueron desarrollando las cosas. Cómo en algún momento, en algún momento Rosiñol, el doctor Góngora, el señor Lechuga, y si ahorita le pongo los nombres, resulta que nada más se va a acordar usted de dos o tres que estuvieron a tono. Alejandro Moreno Cárdenas, de todos los que estaban ahí, la señora iba muy bien vestida, muy elegante, la conductora también, los demás, pues ahí un poquito a tratar de ver, la vestimenta forma parte de algo que se llama el lenguaje corporal. Cuando una persona está tratando de comunicar algo, escoge cómo también arroparse. Por ejemplo, era imposible pensar que Antonio Echecu lo llegara a usted a ver enfundado en alguno de los trajes o fluxes que yo luzco todos los días de jaque mate. Era imposible pensar que Antonio pudiera quitarse sus colmillos de camarón, estos que trae, de camarón o de tiburón, ¿no? Perdón, de camarón. Sus colmillos de tiburón y estas cosas que él se pone, que son parte de su look, como se dice ahora, de su rutina, el señor Imperial, le dije, pues me voy de negro, camisa amarillita, sin corbata. Los del PAN, pues siempre traen esa idea de decirte, mira, yo me quito la corbata, estoy más como tú, mi camisa azul, incluso hasta me doblo las mangas para que vean que yo chambeo mucho. Y cómo debe lucir una persona que trata o trata de dar esa impresión de seguridad. Lo hizo Góngora, el doctor Góngora, con su saquito y su corbata, abierto, por ejemplo, para no dar el botonazo. Y lo hizo con una gran purcritud Alejandro Moreno Cárdenas. Creo que Alejandro, en algún momento previo a este debate, habrá previsto la conducta de la señora Sanzones, quizás no tan abrupta de agarrar y tirarles ahí la tienda y irse en el primer mandoble, para luego hacer que esos dos, tres minutitos, pues es más fácil agarrar, compactar, pegarlos, treparlos a las redes sociales y que eso empiece a dar la vuelta como un gran desplante de lo que nos tiene acostumbrados la señora Sanzones. Pero Alejandro, a lo largo de sus participaciones, al final ya no lo utilizó tanto. Decía, ante la ofensa y ante la descalificación, palabras más, ¿mande? Ante la ofensa y la ocurrencia, la propuesta. Así se mantuvo a lo largo de buena parte de las tres horas hasta que en la parte final ya creo que él solo habrá dicho, no, pues esto ya no me está funcionando. Y simplemente lo dejó de lado porque como que preveía, le digo, esta es una apreciación totalmente personal, con lo que habría de salir la señora Sanzones. Sanzones, entonces ante la ofensa y la ocurrencia, porque la ofensa pues solamente en una voz que está perfectamente identificada y las ocurrencias pues vienen de otros lados. Por ahí la señora esta de, la señora esta, ¿cómo se llama? La de vestido blanco, la de partido no sé qué, la de la ciudad Olimpia de la ciudad Carmen que nació con conejitos y cochinitos, allá no va a progreso. Fue la que más carencias de las nueve personas que estaban ahí, las que más carencias se notaron a la hora de tener que expresarse, de tener que comunicar, cuadrar una serie de palabras en ideas concretas y poderlas comunicar, fue la que más le costó trabajo. Cuando el señor Moreno Cárdenas, que lo vemos aquí impecablemente vestido, se volteaba para revirar al señor y le dijo, usted, usted está aquí dándole rezo y todo y lo único que hace es leer las tarjetas, porque era evidente que cada vez que el señor tenía algo que decir, tenía que voltear a ver las tarjetas. Y Alejandro, siendo tan joven, está en sus 40, los acaba de celebrar, hace 40 años, digo, hace 20 que anda en esta talacha, pues está muy acostumbrado a eso que estamos viendo, enfrentar una cámara, el discurso que trae no lo empezó a ensayar cuando comenzó la campaña, son asuntos, son visiones que él viene exponiendo de manera regular y luego pues a la hora de tener que compartirlos, pues no necesitas tarjeta porque crees en lo que tienes. Lo mismo al señor Imperial, mire, cómo le dan para abajo para las tarjetas, y de leer, y cuando usted quiere comunicar una idea de estas, una acusación, una propuesta, una ocurrencia, un chascarrillo, y la está usted leyendo, pues va alegrillo. El señor Chacú se veía mucho más natural, hacía sus pausas, tampoco es un hombre así como muy de cámaras y muy de medios, pero en su discurso el señor Chacú no fue distinto a lo que nos tiene acostumbrados. Esta señora de pronto me ponía más nervioso a mí que a otras, cuando yo veía a la señora Olimpia hablar, se ponía extremadamente nerviosa. Luego hubo un trazo también en donde los que participaron tenían, por ejemplo, dos minutos o tenían tres minutos. Enfrente de cada uno de los conductores, según de los que participaron, según dijo la señora Cañedo, había enormes plasmas, esos yo nunca los vi, pero ahí estaban, unos televisores grandotes en donde con números grandotes empezaba a correr un reloj de tres minutos para abajo. Es un reloj digital en donde las personas que están acostumbradas a hacer lo que yo en este momento estoy haciendo, si me dicen hay que hablar dos minutos, yo estoy viendo el plasma aquí y voy entendiendo cómo desarrollar mi idea, de manera que cuando me falten 20 o 30 segundos, yo la voy aterrizando y aprovecho como los nadadores hasta la última abrazada para poder aprovechar mi tiempo. Solamente Alejandro Moreno en todos los momentos que entendió se fue hasta el final sin necesidad de que te toquen la chicharra. Y otros que les va alegrillo esto, a Antonio Chacu le pasó muchas veces, papá, de pronto le cerraban el micrófono porque ya se había pasado de su tiempo. Entonces muchos de ellos que no están acostumbrados a esto tenían, por ejemplo, tres minutos y cuando llegaban a las dos le decían a la señora Cañedo, pues ya no tiene, y todavía la señora Cañedo les decía, oiga, ya todo su tiempo, usted todavía tiene más tiempo para poder echar el rollo, seguir, no, lo dijo así, pero para seguir, no, hasta aquí llegué, en varios momentos, algunos de los que participaron en esto, hasta ahí se quedaron. Y vean la diferencia, pues, de cómo enfrentar estos asuntos, cómo se dice que para ser torero, dice un refrán por ahí, primero hay que parecerlo, ¿no? Trajecito negro, camisa blanca, corbata verde, ay, mi madre, cuando dice que está muy chavo y tiene aspiraciones para más, cuando lo veo yo vestido así, algunos se podrán reír, ¿no? Algunos se podrán reír, pero cuando traes ese chip de que ahorita estoy haciendo esto, pero tengo urgencia porque veo a este espacio nuestro mucho mejor, ahí se van dando las cosas. Total, yo escribí en Crónica ayer, gracias a mi amigo Virgilio Soberanes, me abrió un espacio las mañanas en Crónica, dije nada para nadie, pero luego agregué nada que usted, refiriéndome al debate, nada para nadie, nada digno de escribir a casa, nada, agregué, que usted y yo no conozcamos, sabíamos de lo que iba a pasar con la señora Sanzores, Checú dice que por ahí, que si la señora Laida le da las pruebas de lo que acusa a la señora Sanzores, que él directamente se va al MP a denunciarlo, y ya pasaron dos, tres días y por ahí se va a ir diluyendo y por ahí seguiremos escuchando lo mismo, en tanto que este señor que está usted viendo aquí en mis pantallas, pues como los ciclistas, bien elegante, corbata verde y camisa blanca, le dice a todos los que vienen detrás o están tratando de casarlo, adiós amigos, adiós amigos.